En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, bienvenido. La mujer de Géminis en el amor, una excelente semana. Se va a sentir correspondida, apoyada, a pesar de que tuvieron algunos problemas, pero todo se soluciona. Van a haber momentos de mucha dicha, de mucha felicidad. El hombre de Géminis en el amor, él se está esforzando por una relación, pero no le corresponden a la misma medida. Él tiene muchos planes, proyectos, se concretarán o no. No, no se van a concretar, así que mejor tómate una distancia con esta persona, si no te van a corresponder, para que tengas oportunidad de una nueva ilusión. En el trabajo, mucho movimiento va a haber en el trabajo, van a haber cambios, algunos positivos, otros negativos, pero ¿se verían afectados los de Géminis? No, no se van a ver afectados. Tampoco van a salir muy victoriosos, pero cuando menos trabajo van a tener. Muchas gracias Géminis por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.